Oh, oh, son necesarios, es el camino que nos lleva a la eternidad, tiempos buenos, tiempos malos, tiempos de recoger y tiempos de no tener nada para recoger, tiempo de vivir y tiempo de morir, tiempo de reír y tiempo de llorar, Dios es un Dios sabio, Dios es un Dios sabio, Él le puso al ser humano que pasara por días buenos y días malos, pero no quisiera recordar algunos días, escuche, es que algunos días malos de la gente que no sirve a Dios, son por su manera de vivir, el borracho no se moriría en la calle si no hubiera tomado, el drogadicto no hubiera partido si no se hubiera dado una sobredosis, aquel hombre no hubiera muerto si no hubiera engañado a su esposa con otra y aquel marido de aquella lo encontró con ella, si entiende, son circunstancias que usted y yo nos hacemos, escuche algo, los hijos de Dios tendremos, esta predicación es para los hijos, tendremos días buenos y días malos, pero la gente que no sirve a Dios tiene día malo, tras día malo, tras día malo, tras día malo y no hay descanso, en cambio cuando usted está delante de Dios hay veces que usted está hecho pedazos, está nomás parado porque no le queda de otra, pero por dentro está destrozado, y Dios dice ya se te acabó tu tiempo destrozado, ahora te vuelvo a ser nuevo, y de repente el que no tenía ganas ni de cantar, ni de alabar, ni de venir a la iglesia, ya de repente se levanta y dice, aleluya, algo sucede, nos empieza la cabeza, empieza a transformar su corazón, hay un mover sobrenatural y las cosas empiezan a cambiar, déjenme le digo algo muy importante, estaba yo orando con mi niña que duró casi cuatro días con calentura, y había orado, y había orado, y había orado otra vez, y la niña no sanaba, y había ayunado, le había pedido al Señor por ella y no sanaba, y estaba la niña con sus ojos medio abiertos así, y le agarré en los brazos desesperado, le dije a mi esposa dámela, y agarré a la bebé en los brazos, y la puse en mis brazos y me quedé de pie orando con el Señor, y ya no estaba orando, estaba parado delante de Dios con mi problema, sí porque hay gente que piensa que el pastor no tiene problemas, oye, tengo esta para regalar, y estaba con mi hija, y ahí no importa si la gente me ve o no me ve, ahí no me importa si yo tengo un título o tengo un certificado que dice que soy pastor, ahí tengo una necesidad y soy igual que todas las personas, tengo una necesidad, y estoy delante de Dios y sale un canto, y mis oídos y mi corazón, porque yo no estaba escuchando la música, yo estaba hablando con Dios, de repente empecé a escuchar lo que el canto decía, y el canto decía Dios ha escuchado tu clamor, y terminó el canto y salió otro, pero yo no tenía en mi corazón los cantos, solo de repente mi mente se iba a lo que decían, y de repente salió otro, y yo escuchaba a Dios hablar a través de los cantos y me decía el otro canto, Dios levanta la bandera por ti, escuche, mi corazón empezó lo quebrado, lo lastimado empezó a levantarse, y me dio otra, no serás avergonzado, cuando los tres cantos terminaron, que si le sigo ahí me sigue hablando el Señor, no le voy a decir por qué no me siguió hablando, pero no tenía que ver conmigo, el caso fue que aunque la niña no estaba mejor, mi corazón sí, porque aunque yo estaba abrigido y lastimado y muy desvelado juntamente con mi esposa, Dios llegó en el momento que tenía que llegar y el tiempo de las lágrimas y de la tristeza se acabó.